Quiero invitarte a que todos los días puedas ver las noticias en sus redes sociales. Pero claro que sí. ¿Cómo se llaman? Bueno, Ada Castillo 29, pero también quiero invitarte a que nos sigan a través de las redes sociales de noticias de aquí de Teleunivers. Qué bella, qué bella, qué bella, qué bella, qué bella, mi hija. Gracias. Bellísima, bellísima, como yo. Tú también, tú también. Qué un escándalo. Pero te espera Kimberly allá. Ay, ay, otra más bella. Ay, Don Berlín. Don Berlín. Ay, qué cosas tan bellas. Ay, señor. Ay, Charitín. Mira, botando las plumas, anda, Charitín. Buenos días, bienvenida, Charitín. Ay, muchas gracias, muchas gracias, qué gusto. Qué honor tenerte en República Dominicana en tu país, en tu isla que te ama. Mi tierra, mi casa, mi casa, mi casa. Y estoy más contenta todavía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Porque Teleuniverso, Canal 29, está celebrando 29 años. Ay, sí, aquí estamos de fiestas. Ay, cuánta gente bella hay aquí. Ah, por ejemplo. Ven para acá, ven. Yo tengo mi... Todo pasa menos yo. Todo pasa menos yo. Bueno, aquí estamos en Como en Casa compartiendo y hoy tenemos una visita muy especial porque nos visita la gran estrella Charitín y también ahí acompañada, aunque usted no crea, viene este gran artista y comunicador, Joan Pantaleón. Hola, Joan. ¿Cómo te prefieres que yo te diga? ¿Cómo hago? ¿Hablo de Joan o simplemente hablo de Charitín? Bueno, como quieras. Bueno, vamos a arrancar con Charitín. ¿Qué tú dices? Tú sabes de mí. Bueno, que me contaron que tienes un nuevo libro. ¿De qué se trata? Todo pasa menos yo. Ajá. Todo pasa menos yo. Entonces aquí estamos nosotros, autobiográficos y toda la cosa. Y celebrando 29 años de tu universo canal 29 aquí en Santiago. Mira, pero ese rubio te queda espectacular, igualito que el primer día. Eso es la rubia de América. Sí, pero que... Y tú eres bellísima, mi vida. Mira, sí. Ay, qué bella, qué bella. O sea, y el ladito de Charitín también. Hola, República Dominicana. Qué bueno, Kimberly, estar contigo. Qué bueno estar contigo y compartir con toda la gente de cómo en casa, tantos años que no llegaba a este estudio. Y qué maravilla ha sido poder compartir bonito esto que vamos a hacer ahora en las redes sociales. Y es que vengo a promocionar a nuestra María Sufrida y la campaña Quien te ama, no te maltrata. Wow. Donde voy a hacer seis personajes de figuras relevantes femeninas de la República Dominicana. Y vamos a estar compartiendo todo lo que tiene que ver sobre no violencia. Ahora que inicia el mes de noviembre, sabes que el día 25 se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En base a eso, he decidido ponerme en las pieles de seis mujeres y contar seis historias de seis feminicidios más atroces de la República Dominicana. Wow, Joan, pero yo entiendo que la preparación, la caracterización y toda estudiar estas historias para poder compartirlo y estudiar incluso sus vivencias para poder encarnar en la piel, ha sido un proceso muy grande. ¿Cómo te preparas tú? ¿Cómo se prepara Joan, el comunicador, el artista, para dejar su vida atrás? Y abrazar tanto dolor. Mira, te cuento. En la República Dominicana muchas veces vivimos el machismo en su más alta expresión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú decides ser actor, cuando tú decides ser artista, tú tienes que soltarlo todo. Ok. Y ponerte en la piel de la gente común y corriente que vive experiencias no agradables, otras súper alegres, otras de éxito total, pero tú tienes que decir, yo quiero sentir lo que sienten los demás. Y en base a eso, pues decidí crear estos personajes de mujeres bastante especiales, ponerme en los pies de ellas y ponerlas a ellas a que hablen con María Sufrida. Ok. María Sufrida es mi personaje que tiene 20 años, que nació en Salcedo. Ok. Sí. Tras un feminicidio que se hizo allí muy famoso, que fue de una chica que le lanzaron una nevera encima, le dieron siete puñaladas, le quemaron la mano, o sea, delante de sus dos hijos. Esto fue en el 2005. En base a eso, pues hice este personaje y dije, bueno, vamos a conectar con la gente, pero el proceso de transformación... Porque es un proceso de dolor. De dolor. Porque cuando encarnas a Charitín, cuando encarnas un poco de humor, es más fácil porque a todos nos encanta el humor, pero ser vulnerable, soltar quienes somos y abrazar el dolor de otra persona, es fuerte y es un gran desafío. Un proceso demasiado fuerte, pero además es un proceso lleno de respeto. Sí. Porque acuérdate que soy hombre y desde mi naturaleza de hombre estoy encarnando a una mujer, o sea... Y el dolor de una mujer, que muchas veces es causado por el hombre también. Que realmente en estos casos ha sido causado por hombres que la han llevado hasta la muerte, cuando ellas estaban buscando el amor. Joan, siendo comunicador, artista y teniendo nosotros tanto sentido del humor como dominicanos, ¿por qué no irte por la parte fácil de hacer el humor y por qué atreverte a adentrarte dentro de tanto dolor para compartir estas historias de esta mujer? ¿Qué hay en Joan, el ser humano que necesita compartir estas historias? Mira, el ser humano vivió momentos muy oscuros de violencia intrafamiliar muy de cerca. Entonces, como artista decidí entrar en esta parte. ¿Por qué no me voy por la parte del humor, por la parte de hacer esa comunicación rápida, barata, de irrespeto que hoy en día se vive? Y más en las redes sociales. Porque yo creo que lo que fácil te llega, fácil se va. Te haces un boom, una cosa del otro mundo, pero a los tres meses ya nadie te recuerda. Existe el escándalo, saliste, exististe famoso en las redes sociales, pero ya de ahí para adelante. Más nadie te recuerda, no dejas un aporte real. Ahora, cuando tú vas por la calle que te dicen, mira, yo me identifico contigo, yo fui limpia botas. Y cuando yo vi el limpia botas de la Yola, me fascinó. Vi a María Sufrida, vi a Carlos cuando le daba la golpiza a María Sufrida. Eso me llegó al alma y me identifiqué con ese momento. Recuerdo que en el 2017, cuando hice teatro de calle, que salí con el personaje en la calle El Sol, fue bastante interesante porque una señora se bajó de su jipeta, se para a mi lado, me abraza, sin saber que yo era un hombre, sin saber que era un personaje y que estábamos grabando una obra de teatro en la calle. Se identificó. Se identificó a tal punto que se abrazó a mí llorando y me decía, yo estoy pasando lo mismo, él solamente me da joya, solamente me da dinero, pero me mata cada noche porque cada vez que yo abro los ojos, siento que volví a nacer. Guau, que al final de cuentas tú lo que quieres es que recordamos las historias, que entendamos que tenemos la oportunidad de salir y que muchas mujeres incluso no saben que están pasando un maltrato porque lo ven como algo normal. Así es. Buenos días. Tranquilos, no se estrasen. No entro en personal. No, me quedo con yo. Mira, amor. Ay, santo, sé que me estoy desplumando. Yo quiero, ay, sí. No me puedo, ay, entonces. Muchas gracias, doña Chicha. Espérate, espérate, te me ponen aquí. Amor, yo decidí entrar a esta conversación muy seria porque me preocupa lo que es la mujer. Quiero admirar tu belleza intelectual y lo que estás haciendo pro la mujer. Muchas gracias. Yo te ofrezco todo mi apoyo allá en Cañohondo. Quiero saber si es una obra benéfica, si la vas, si la piensas llevar pueblo con pueblo, hombre con hombre, mujer con mujer. Mira, realmente ahora mismo solamente nos vamos a presentar en Salcedo con una función abierta para todo el público en el Parque Duarte de Salcedo. el próximo 25 de noviembre. Esas son de las cosas, amor, que yo quiero que el país y los funcionarios apoyen porque estamos viviendo mucha violencia contra la mujer y esas son las obras que debemos llevar a las entidades gubernamentales y a las escuelas. Recuérdate que hoy en día a los gobiernos no les interesa lo que está pasando. En base a la violencia de género intrafamiliar tenemos un ministerio de la mujer que yo veo en lo personal, con mucho respeto, que no está funcionando y que no le han servido de nada las estrategias que han intentado desarrollar porque todos los días vemos más feminicidio, todos los días vemos más violencia. Todos los días, ay santo, todos los días salen más mujeres víctimas de violencia en sus hogares. Pero deje esa lengua quieta, Cristiana. Yo hablo en un tema serio. Tengo un tic, ¿qué hago? Ah, que esos son nervios que a usted le dan. Sí. Ay santo, si yo se me quedo en el personaje. Entonces, les cuento que este trabajo busca sensibilizar desde afuera. Yo no tengo ningún tipo de apoyo de gobierno ni de ninguna entidad. Ahora, yo tengo una fundación que se llama Yo Por Ti, que trabaja por la inclusión, la diversidad y el respeto. ¿Y cómo podemos ser parte de esta fundación, Joan? De esta fundación, entren a las redes sociales. Ok. Yo Por Ti, arroba Yo Por Ti en Instagram, igual en Facebook, ahí lo tienen. Y en mi canal de YouTube van a encontrar todo un video donde explico cuál es la forma en la que ustedes pueden aportar. Ok, excelente. Porque no necesitamos dinero, simplemente necesitamos que la gente lleve el mensaje, que lo multiplique y lo haga escuchar donde sea posible. Educarnos, educarnos, educar a nuestros niños, a nuestras niñas, educarnos desde pequeñinos. Desde pequeños hay respeto al ser humano. Sensibilizar, Kimberly, porque es más fácil, Doña Chicha, decirle al hombre, tú no puedes llorar, tú no puedes jugar con Juego de Mujeres, Juego de Cocina de Juego de Mujeres, cuando hay tantos hombres con el machismo ahí, que lo sacan rápido a los ojos y quieren acabar con todo. Así es. Joan, vamos a acordarle a todo el público dónde son las funciones, además de Caño Hondo también, que seguro Doña Chicha la va a tener. Con gusto. El día, me mencionaste que va a ser. 25 de noviembre me estoy presentando, en nombre de Dios, en el Parque Duarte de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, cuna de las mariposas, y obviamente donde inicia todo este proceso de no violencia hacia la mujer. Así es. Quiera Dios que lo puedas traer a Santiago. Vamos a ver, porque ya el año pasado estuvimos acá, pero queremos llevarlo fuera de la ciudad y por eso nos vamos a Salcedo en esta oportunidad. 25 de noviembre. 25 de noviembre, 8 de la noche, Parque Duarte. Una última inquietud, ¿esos personajes que se van a encarnar son, o sea, personas reales que han vivido algo o se van a encarnar las hermanas Mirabal o personajes de eso que ya...? No, mira, vamos a tomar seis personajes de la vida pública, artística principalmente, de la República Dominicana a nivel internacional también, entonces ellos van a interactuar con María Sufrida. Ok, y van a contar sus historias. Sí, dentro del mismo escenario, ellas van a cuestionarla cómo vive el proceso de violencia, qué tiene que hacer, la van a estar aconsejando, y María va a intentar salir de ese hoyo. Pero tienen que verla, porque no te puedo decir más. No, no, puedes contar más. Un llamado a todas esas personas que van a los teteos, que van a todas esas cosas que quizás no tienen un sentido, vayan a apoyar esta causa, repleten eso, que Boboni quede por ahí en comparación con eso, porque es un llamado a la conciencia. Él es Good Bonnie, y ya verás que todo va a estar muy bien, y mucha gente nos va a estar acompañando. A ustedes muchísimas gracias siempre, a todo el equipo. Es tu casa, Joan. Gracias, de verdad, cuánto tiempo, y qué bueno se siente estar en casa con este calorcito y haciendo cosas buenas. Bueno, Joan, gracias por acompañarnos, por compartir este mensaje tan importante, pero qué te parece si invitamos a Charitín a que se despida de su público en esta ocasión, y manda pausa porque Charitín es una diva de la televisión. Qué escándalo, ¿cuál es la cámara mía? Muevanla para yo sentir que me estoy, esto es un escándalo, esto es un escándalo total. Así que a todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, adiós mediante, y esto es todo un escándalo como en casa. Esta es la Charitín. La hora de campe. La hora de campe. La hora de campe. La hora de campe. Sí, ya tostaba, yo espero que acompañaras. La hora de campe.